Escuchame, ¿vos me llamaste este número? No, ¿qué te voy a llamar si tengo un quilombo bárbaro acá? Está bien, ¿y qué problema tenés? No sé, la computadora con el mago... Eso es claramente complejo de ir, pues no es un problema de compu. No tiene nada que ver, mamá, acá. Yo vine a hacer unas compras para Navidad. Comprando cosas para Navidad, ahí lo tenés. Burgués. ¿Y por qué no festejas Navidad? ¿Por qué sos judío o por qué sos comunista? ¿Por qué va a haber que festejar Navidad? O sea, es un invento eso, el capitalismo. Y en la Unión Soviética no había Papá Noel. Nuevamente. Tampoco había sandía. No, en la Unión Soviética no se festejaba Navidad y tenían razón. Qué triste, ¿eh? ¿Qué compras? Perra piñada, pan dulce, palito de la selva y un poco de chancho. Todos tenemos un hermano que no desea brindarse a la Navidad. El asunto es saber cuál es. Ah, ¿y vos qué comes? ¿Choripán dulce pa' Navidad? Sí, choripán dulce, ¿no? El choripán queque es bueno esa, con dulce de leche, dale.